Mientras renovaban sus convenios, Alma le preguntó a su pueblo, ¿podréis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias? ¿Podréis alzar la vista teniendo la imagen de Dios grabada en vuestros semblantes? Parece que esta idea de grabar la imagen de Dios en el semblante es exclusiva de Alma y no se puede encontrar en ningún otro lugar en las escrituras. Pero según los eruditos mormones de Mesoamérica, Brown Garner y Mark Wright, las palabras grabar e imagen usadas juntas de esa manera pueden ser una referencia a una importante tradición antigua. En Mesoamérica, muchas culturas tenían rituales de hacer el papel de deidades como una forma de adoración. Grababan materiales como jade, obsidiana, madera o turquesa en máscaras de sus dioses. Estas máscaras a menudo eran usadas por sacerdotes guerreros y aquellos de la clase dominante. Debido a que Alma estaba trabajando con tantos nuevos conversos, es posible que haya hecho referencia a estas tradiciones de las máscaras como un medio para ayudar a los nuevos miembros a comprender la importancia de cambiar su enfoque al evangelio del único Dios verdadero. Para Alma, recibir la imagen de Dios era como ser nacido espiritualmente de Dios y tener un potente cambio en sus corazones. Para recibir la imagen de Dios grabada en el semblante requiere mucho más que ponerse una máscara y realizar un ritual. Y a diferencia de usar las máscaras grabadas de las deidades falsas, lo que Cristo ofrece no es sólo para la clase dominante, sino para todos. Como Alma enseñó, se requiere que todos los que desean emular a Cristo vivan como Él vivió y sirvan como Él sirvió. Es al seguir el ejemplo de Jesucristo que todos pueden mirar a Dios en aquel día con un corazón puro y manos limpias, teniendo la imagen de Dios grabada en sus semblantes. Y ahora ya sabes por qué.